Dale una fuerte ofrenda de palmas al Rey en esa mañana, todo aquel que sea agradecido, todo aquel que tenga un Dios bueno, dele fuerte esa ofrenda de palmas y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. La palabra del Señor dice en el Salmo 45 versículo 7, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por tanto Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuántos aquí han amado la justicia? ¿Cuántos aquí aman al Señor? Pues déjame decirte que sobre de ti en esa mañana se derrama un óleo de alegría, un óleo diferente, una gloria distinta. Alguien puede levantar su mano y recibir, arrebatar ese óleo de alegría en esta hora y que dé un grito de júbilo fuerte al Rey. Aleluya. Y aunque otros canten para otros dioses, esos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. En gran reino, en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. En gran reino, en gran reino, en gran reino, en gran reino, en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. En gran reino, 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 en Su nombre es Jehová Su nombre es Jehová Su nombre es Jehová Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón De su vino hemos probado Y con su vino nos hemos embriagado Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Y de su vino hemos probado Y con su vino nos hemos embriagado Hace su malo, dígalo con nosotros Y vino nuevo fuerte Vino nuevo Vino nuevo Hay en la casa Hoy vino nuevo Vino nuevo Hay en la casa Hoy vino nuevo Vino nuevo Hay en la casa Vino nuevo Vino nuevo Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. Y de su vino hemos probado el plazo de la cruz. Y de su vino hemos probado el plazo de la cruz. Y de su vino hemos probado el plazo de la cruz. Y de su vino hemos probado y consumido el plazo de la cruz. Y nuestro corazón suspira. A ver, que salga fuerte. Más agradecimiento hay más allá de él. Que salgan los agradecidos en esta hora. Tú es el rey. Nos escogió para estar ante él. Hoy nos restauró. Alguien que levante su mano y lo declare. Los vicio de amor. Su sangre nos limpió. De su misericordia nos vistió. Porque cuando nos llamó. Éramos un pueblo sin amor. ¿Y qué hacemos hoy iglesia? Y hoy entramos ante el rey. Cantamos ante el rey. Y traemos nuestras danzas de amor. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Y hoy entramos a adorar su majestad. Por su amor. Y su bondad. Vendremos hoy ante su altar. Traemos cántico de amor. Lo que a nuestro corazón. Que a nuestro corazón. Podremos hablarle al altar. Por su misericordia. Hoy entramos ante el rey. Y a su nombre. ¡Oh! ¡Declarlo con nosotros! Y nuestro corazón suspira Cantitos de amor ¡Fuerte! Agradecimiento Hay más allá de nuestra voz ¿Por qué? Pues el rey nos escogió Para estar ante él Y nos restauró con su poder Nos vistió de amor Su sangre nos limpió De su misericordia nos vistió Porque cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Pero hoy entramos ante el rey Cantamos ante el rey Y al mundo está tan sacando ¿Por qué? Y pronto vuelve el rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cántico de amor Lo que a nuestro corazón Y podremos hablar de cada cara Y por su misericordia Por su misericordia Hoy entramos en el rey No le vamos En el rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Hoy entramos hoy Y hoy hay que saltar Y traemos cántico de amor Lo que a nuestro corazón Y por su misericordia Alguien quiere un grito De tu vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cántico de amor Dígalo fuerte Lo que a nuestro corazón No le va a perder Podremos hablar de cada cara Y por su misericordia Hoy entramos a adorar Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar ¿Y qué traemos? Traemos cántico de amor Para nuestro anhelo Declárenlo Lo que a nuestro corazón Anhela es verle Podremos adorarle Para la cara Por su misericordia Alguien quiere un grito De jubilón Aleluya Aleluya Dígale fue tu amor Fue tu amor Y tu poder Y el que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti Pusiste de tu gozo En mi corazón Y hoy te ofrendo Mi vida en gratitud Dígale fuerte Dígame aquí Dígale fuerte Y aquí estoy Y tú me envías 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 ¡Siguita hora! ¡Oh, aleluya! ¡Dígale, me aquí! ¡Eh, me aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Y tú me miras como un señor! ¡Y tu poder sobre mí me hace confiar en ti! ¡Dígale, me aquí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Y tú me miras como un señor! Y tu poder sobre mí me hace cuidar Aquí queda un grito de cuidado Y yo estoy contento Porque le tengo la vida La vida es la que Jesús Cristo me da Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Dame más el alma Es la alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este malamena Estaba muerto y Jesús me dio la vida Y yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Dame más el alma Y yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Dame más el alma Y yo tengo gozo, tengo alegría ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Y yo tengo gozo Yo tengo gozo, tengo alegría ¿Dónde vamos? Dame más el alma Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Y yo tengo gozo, tengo alegría Y a su nombre. Y a la fuente. Y yo daré una fiesta a Jehová. Y yo daré un bandero a Jehová. Y yo daré una fiesta a Jehová. Y yo daré un bandero a Jehová. Y yo daré una fiesta a Jehová. Y yo daré un bandero a Jehová. Y yo daré un bandero a Jehová. Y yo daré una fiesta a Jehová. Y yo daré una fiesta a Jehová. Y yo daré una fiesta a Jehová. Y yo haré una fiesta a Jehová Y yo haré un pandero Y a su nombre ¡Ay, de que grita fuerte! ¡Ay, de que grita fuerte! ¡Ay, de que grita fuerte! Él es el rey Y a su nombre Alguien que grite fuerte Toda la noche Y toda la noche sin parar O cantando al alza Y diciendo Que el Señor es la majestad Él es el rey Toda la noche sin parar O cantando al alza El Señor es la majestad Él es el rey De Israel Y a su nombre ¡Aleluya! Grita, canta Y ahora grita, canta Y en su presencia Y le salta dando vueltas Para Cristo Él vive, vive para siempre Le sienta un rey ¡Oh sí! Y ahora grita, canta Y le salta dando vueltas Para Cristo Y le salta dando vueltas Y ahora grita, canta 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 Y ahora grita, canta, danza, le dimete en su presencia Y la salta dando vueltas para Cristo Él vive, para siempre el es el rey Él es el rey Y ahora grita, canta, danza, le dimete en su presencia Y la salta dando vueltas para Cristo Él vive, para siempre el es el rey Y a su nombre ¡Aleluya! Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más mil Una vez más remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más mil ¡Y a su nombre! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! y yo no me avergüenzo que ha sido gran poder y libertad de la verdad de César hoy levanto el nombre de Dios y yo no me avergüenzo que ha sido gran poder y libertad de la verdad de César hoy levanto el nombre de Dios y hoy me encuentro en coros porque lo que siento es salvación en mi corazón hoy levanto mis pies no me cansaré hay salvación en mi corazón cuantos tienen un Dios bueno en este lugar como que no me oye cuantos tienen un Dios bueno durante todo el año el Señor nos coronó de favores y misericordias sin importar la prueba sin importar la circunstancia Él nos coronó de favores cuantos pueden levantar su mano y decir Él me coronó de favores y en esta hora vamos a declarar que nuestro Dios es bueno cuantos dicen amén diálogo conmigo ay bueno es Dios 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 Aleluya, hay salvación, hay salvación, hay salvación, hoy me encuentro, hoy me encuentro en pocos, porque lo que siento es salvación, en mi corazón, hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación, en mi corazón. Hoy bueno es Dios, bueno es Dios. ¡Buenos Dios! ¡Buenos Dios! ¡Ay, salvador! ¡Aleluya! ¡Ay, salvador! ¡Ya me encuentro! ¡Ay, salvador! Hoy me encuentro en coros porque enloqueciendo y salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, yo me cansaré. ¡Ay, salvación en mi corazón! ¡Aleluya, un grito de cura! ¡Gritas muertos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hace que el fresco está cayendo aquí! 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 Un gozo, el cielo se abre, aceite desciende y trae libertad, libertad, libertad. Aceite brejo está cayendo aquí, pudiendo yugos y trayendo libertad. Aceite brejo está cayendo aquí, aceite brejo está cayendo aquí, pudiendo yugos y trayendo libertad. Aceite brejo está cayendo aquí, pudiendo yugos y trayendo libertad. Aceite brejo está cayendo aquí, pudiendo yugos y trayendo libertad. Aceite brejo está cayendo aquí, pudiendo yugos y trayendo libertad. Has coronado el año de favores y misericordia. Y de lo más profundo de nuestro corazón nace agradecimiento, nace gratitud. Queremos estar en tu presencia. Aceite brejo está cayendo aquí, pudiendo yugos y trayendo libertad. Quiero adorar y contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Amén. Amén. Señor Jesús. Atrapado por tu río poderoso Atrapado en la corriente de tu santidad Sé que libre seré Sé que libre seré Atrapado por tu río poderoso Atrapado en la corriente de tu santidad Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu precioso nombre Por tu nombre rey Quiero adorar Y contemplar tu santidad Díselo Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar En tu preciosa intimidad Y estar rodado por la gloria de tu nombre Jesús, Jesús, Jesús Atrapado por tu río poderoso Atrapado en la corriente de tu santidad Sé que libre seré Sé que libre seré Atrapado por tu río poderoso Atrapado en la corriente de tu santidad Sé que libre seré Sé que libre seré Atrapado en la corriente de tu santidad Atrapado en la corriente de tu santidad Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré Atrapado en la corriente de tu santidad Poderoso poderoso Atrapado en la corriente de tu santidad Sé que libre seré Sé que libre seré Atrapado en la corriente de tu santidad Poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré, sé que libre seré, sé que libre seré, sé que libre seré. En el poder de tu presión, son nombres. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Cantando santo, tú eres santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Cantando santo, tú eres santo. Cantando santo, tú eres santo. Cantando santo, tú eres santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Cantando santo, tú eres santo. Cantando santo, tú eres santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Cantando santo, tú eres santo. Cantando santo, tú eres santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Una vez más, tú eres santo. Cantando santo, tú eres santo. Cantando santo, tú eres santo. Mi ángelical. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y digno de adoración. Dios. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Señor. Dios. 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 Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo eres tú, mi digno y adoración. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Santo es el Señor, Santo es el Señor. Mi digno y adoración, mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Santo es el Señor, mi digno y adoración. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Santo es el Señor, mi digno y adoración. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor. Amén. 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 Y el borde de su canto llega al templo, una nube de adoradores rodean su trono. Alzamos nuestras luces diciendo, santo, santo es el Señor, cordero de Dios. Veo al Señor, veo al Señor, exaltado, veo al Señor, sobre la adoración. Veo al Señor, veo al Señor, mis ojos han visto al Rey, al Cordero sobre el trono que reina por siempre. Amén. Veo al Señor, veo al Señor, exaltado en lo alto, sobre la adoración. Veo al Señor, veo al Señor. Mis ojos han visto al Rey, al Cordero sobre el trono que reina por siempre. Por siempre, por siempre. Y siempre, por siempre. Y siempre, por siempre. Y siempre, por siempre. Amén. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Tu reina, la Señor Sentado a la iglesia del Padre Luzado por ángeles y ser afuera Tu reina, que es tu Señor Y en esa voz Se nos va a rezar Por realidad Y en esa voz Ante ti, Dios, tu reina Ante ti, Dios, tu reina Ante ti, Dios, tu reina Ante tu gloria Ante tu reina Ante ti, Dios, tu reina Ante ti, Dios, tu reina Amén. 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 Amén.